Se analizan en este video aspectos relacionados con la conexión de CIROS y CODECIS a través de protocolo OPC Vamos entonces a realizar un estudio bastante sencillo para lograr que la conexión entre CIROS y CODECIS en este caso nos permita controlar lo que sucede en la celda de CIROS a través de una programación realizada en CODECIS para esto vamos a ver todos los aspectos relacionados con la configuración más que nada vamos a dedicar también un tiempo a lo que es el análisis de la celda como tal para saber cuáles son los elementos que estoy utilizando y finalizaremos con la prueba final en la que vamos a realizar algo muy similar a lo que estamos viendo en pantalla vamos a controlar diferentes aspectos entre las luces que hacen parte del modelo y la banda transportadora un modelo relativamente sencillo pero ideal para estas etapas de comprensión del funcionamiento del sistema como ya sabemos CIROS es una plataforma que a través de modelos 3D nos permite experimentar de primera mano lo que se puede llegar a realizar a través de programación no solamente de robots industriales sino también a través de controladores lógicos programables la celda de CIROS como tal recibe y envía información para su funcionamiento así por ejemplo una celda puede entregar el estado de un pulsador y recibir el estado de una luz para saber que está funcionando de cierta manera lo que quiero decir es que tiene información disponible para su intercambio con ella misma o con otro software la idea es que si yo quiero realizar un proceso de control de la celda en CIROS del modelo en 3D en CIROS a través de otro software existe la posibilidad de conexión a través de OPC el OPC es a través de una conexión de cliente servidor permitiría realizar una conexión directa con la aplicación siempre y cuando esta otra aplicación cuente con los elementos propios de servidor o de cliente si eso es posible pues se podría llegar a configurar una comunicación de cierta manera directa cuando esto no ocurre se debe recurrir a dispositivos intermedios que permitan de cierta manera la comunicación a través de OPC a través de un canal distinto esto se puede hacer por ejemplo con dispositivos reales y en esta comunicación ambos elementos serían clientes tanto el CIROS como la aplicación de real ya sea software o un dispositivo como aparece en la diapositiva y se comunicarían a través de otro dispositivo, otro software intermedio que haría las veces de servidor tomaría los datos y los dejaría disponibles para efectos de esta prueba realizaremos la comunicación a través de un software llamado Kewware y como la otra aplicación final utilizaremos Codesys pero sobre decir que estos pueden ser reemplazados por otras aplicaciones que requieran o me permitan realizar mejor mis objetivos de aprendizaje con CIROS como la idea de lo que vamos a hacer involucra la comunicación de CIROS con Codesys a través de OPC es necesario utilizar para nuestros efectos un software que nos sirva de puente entre la comunicación entre lo que ofrece el Codesys para hacerlo con el CIROS ambas aplicaciones se pueden comunicar a través de OPC existen diferentes alternativas en el mercado yo simplemente por razones de simplicidad llamémoslo así utilizo esta herramienta Kewware es bastante conocida la herramienta de por sí tiene un precio acá en los productos que ellos ofrecen está el KepServer y en su última versión pues él ofrece diferentes licencias la manera como se licencia el KepServer depende mucho de la aplicación de los controladores utilizados y demás pero gracias a la facilidad que existe de descargar una versión de demostración pues se descarga esta versión de demostración que tiene una funcionalidad similar al real al pago pero pues el único inconveniente es que funciona por un tiempo limitado ese tiempo limitado es en realidad muy corto para pensar en realizar una aplicación industrial pero para efectos de lo que es el estudio y lo que es el análisis de la herramienta pues sirve bastante bien en última es que es lo que hace el KepServer el KepServer nos permitirá tomar los datos disponibles en Codesys llevarlos hasta CIROS y viceversa va a ser esa especie de puente al otro lado del espectro para KepServer no necesariamente tiene que estar Codesys y no necesariamente tienen que estar CIROS pueden ser diferentes aplicaciones las que se utilizan pero pues esto es lo que vamos a estar utilizando acá pueden ustedes descargar yo les pongo este link en los comentarios pueden descargar y el proceso de instalación es bastante sencillo damos siguiente, siguiente, siguiente y listo no hay ningún problema normalmente si estamos en Windows 10 fue la prueba que yo hice funciona bien y una vez tenemos instalado esto pues vamos a proceder con la manera como podríamos nosotros diseñar nuestro código la primera parte consiste en seleccionar un modelo en CIROS que nos sirva para arrancar yo por razones de tiempo en este video voy a tratar de seleccionar un modelo de lo que es la parte de programación de PLC y voy a seleccionar módulos de lo que es la parte de banda transportadora voy a seleccionar el modelo más sencillo que puedo pensar por dos razones primero es fácil para explicar el proceso sin tener que realizar mayores mayores elementos de programación y de conexión y segundo los conocimientos que veamos acá son escalables es decir una vez que nosotros hagamos el proceso de conexión con esta estación sencilla se puede realizar con cualquier otro tipo de estación de mayores entradas o de mayores salidas ¿de qué consta este proyecto de la banda transportadora? este proyecto de la banda transportadora pues consta de una caja de pulsadores unas piezas sobre una banda y la caja de pulsadores pues en últimas controlarían la banda transportadora no tiene absolutamente nada más en últimas lo único y diferente a la caja de pulsadores con lo que cuenta esta estación es la banda transportadora en la información referente a este kit que se llama el Conveyor Project Kit 1 entonces tenemos como tal la tarea como tal está pensada esta estación para ser un puente de comunicación entre diferentes estaciones debido a que el largo en un sistema real el largo de esto yo lo puedo controlar y al controlar el largo de la banda pues puedo hacer un puente de piezas entre dos o más extracciones sin ningún inconveniente me explica cuál es la función cuáles son elementos adicionales que podría agregarles y me dice que el programa original del PLC me indica que tengo que encender la luz de Start luego de que yo presiono el botón de Start la banda prende y luego de que la banda prende yo puedo presionar el botón de Stop para detener la banda y de nuevo encender la luz de Start para que pueda volver a iniciar el ciclo es básicamente un encendido y apagado sobra decir que aunque este es el programa original yo no lo voy a hacer así yo voy a hacer un programa mucho más sencillo simplemente para validar que la comunicación está funcionando y que todo es correcto antes de proceder y después si tienen ustedes más tiempo ya pueden hacer el programa original se compone entonces la estación del panel de control esa estación del panel de control cuenta en este lado este sería el pulsador de Start el pulsador de Start sería un elemento que envía una señal para recibirla pero este pulsador de Start también tiene una luz que estoy acá subrayando esa luz es la luz de Start lo mismo sucede con el pulsador de Reset este pulsador de Reset es una entrada al sistema y adicionalmente posee una luz que es la que estoy subrayando yo ahorita acá tiene dos luces adicionales una luz que se llama Q1 y una luz que se llama Q2 un pulsador de Stop ese pulsador de Stop es normalmente normalmente cerrado que quiere decir para este efecto normalmente cerrado este pulsador el de Start y el de Reset están siempre en estado falso y cuando se presionan pasan a estado verdadero y el pulsador de Stop como aparece acá está al revés es decir el siempre está en estado verdadero y cuando lo presiono pasa a estado falso es una condición que es propia del pulsador de Stop y una llave automático manual funciona como las anteriores todas son entradas booleanas es decir solamente tienen el estado de verdadero y de falso la única diferencia con la llave es que es permanente si yo quiero hacer que la señal permanezca en alguno de los tres anteriores yo tengo que mantenerla presionada pero no sucede con la llave la llave si la giro va a mantener el estado pues porque está enclavada para que vuelva a su estado la tengo que forzar y al forzarla la llave volvería al forzar la llave volvería a su posición inicial y cambiaría de estado es importante tener claro este orden de la botonera del panel de control porque este panel de control es común para todas las estaciones una vez que se entiende entonces cómo funciona y cuáles son los componentes principales esto se aplica en todas las demás estaciones que hacen parte de las MPS entonces es bueno saber cómo funciona por otra parte tenemos nosotros que me explica de nuevo una posible secuencia como tal la ayuda y me muestra cuáles son las entradas y las salidas de la estación como entradas y salidas de la estación está más o menos lo que les había explicado entonces para el programa original nada más necesitamos la luz indicadora de start que está conectada a una salida porque es una luz es una salida los dos pulsadores el de start y el de stop conectadas a entrada del PLC y la salida correspondiente a la banda transportadora eso serían para el programa original aunque la estación cuenta acá mismo dentro de la ayuda cuenta con mayores elementos propios de conexiones y acá estarían todos los los que los elementos que hacen parte del programa original de hecho acá puede ser un poco confuso porque de hecho aparecen más elementos de los que normalmente están en la conexión del sistema de hecho las únicas salidas que aparecen en el sistema son la salida A y lo correspondiente a las entradas los demás elementos hacen parte de bloques de memoria elementos de memoria utilizados en el programa original bueno pero volviendo acá al programa tendríamos entonces la lista de entradas y de salidas como tal ya depurada nada más las entradas y las salidas que se utilizan para el módulo principal y si yo quiero puedo observar algunos elementos de documentación por ejemplo el diagrama de circuitos el plano de esta estación y en este plano de esta estación me deberían aparecer el start el stop y la luz de start como tal y me aparecerían también la totalidad es posible hacerlo acá la totalidad de los elementos que están conectadas a la estación fíjense me aparece un start un stop y un reset que son los pulsadores faltaría la llave y las luces correspondientes a Q1 Q2 y todo lo demás con esta información ya podría yo pensar en un programa que quiero desarrollar que sería la idea que uno pudiera pensar en un programa que quisiera comenzar a hacer para este caso entonces vamos a hacer lo siguiente yo voy a seleccionar el el kit completo y vamos a abrir el modelo de usuario recuerden que al abrir el modelo de usuario el realizo una copia y la copia la genera en mis documentos si ustedes no tienen una carpeta generada él les aparece un mensaje diciendo que se debe generar una carpeta y una vez que se genera la carpeta él me abre el modelo este modelo ya lo podemos mover como se ha visto en videos anteriores y sobre la parte lateral me muestra en esta oportunidad la totalidad de entradas y salidas que hacen parte de la estación yo voy a arrastrar voy a tratar de arrastrar esto un poco acá hacia el lado para verlo entonces él me aparece como entrada el pulsador de start el stop el auto manual que corresponde a la llave el reset la banda la plc output que sería la banda la luz de start la luz de reset y la luz q1 y la luz q2 para comprobar que todo funciona yo voy a crear un programa de codices que tenga que involucre todas estas entradas y estas salidas para verificar que todo se está comunicando con todo esa sería la tarea principal entonces pensamos en qué vamos a hacer y luego con las entradas y salidas decidimos cuáles vamos a utilizar de nuevo si yo quisiera por ejemplo hacer el programa original la mano necesitaría el start el stop la luz de start el start el stop la luz de start y necesitaría la banda y eso sería todo lo que voy a crear en el programa de mi plc si yo quiero comprobar todas como lo que voy a hacer yo en este caso yo voy a hacer una creación de absolutamente todos los elementos que hacen parte de la estación así que bueno yo me voy a ir para codices en codices voy a crear un nuevo proyecto vamos a tratar de darle un nombre bueno opc con ciros un nombre correspondiente y lo creamos como un proyecto estándar este proyecto estándar entonces nos va a pedir un lenguaje de programación pueden utilizar cualquier lenguaje de programación que ustedes quieran por bueno como está este seleccionado ladder vamos a utilizar el mismo lenguaje ladder tal cual está acá voy a tratar entonces de organizar un poco para hacer algo en el programa una vez creado el proyecto con el controlador importante se me olvidaba importante que este proyecto lo creemos nosotros sobre el controlador virtual si no pues no vamos a tener como comunicarnos con opc entonces con el controlador virtual que a ustedes les funcione les recuerdo a mi me funciona la versión 64 ustedes pueden ser la solita con este entonces vamos a abrir el programa y lo primero que vamos a hacer vamos a crear las variables para tener una noción completa voy a tratar de llevar esta pantalla acá al lado voy a minimizar acá esto voy a tratar de organizar me disculpan si fallo miserablemente pero creo que no entonces desde acá yo puedo ya ver cuáles serían los elementos de entrada y cuáles los de salida recuerden que en el PLC como no tengo entradas y salidas reales pues no tengo como identificarlas lo único que voy a hacer es tratar de ponerles comentario para que sea un poquito más claro entonces primero tengo una entrada que se llama el pulsador de start entonces le voy a poner acá pulsador de start dos puntos de tipo booleano punto y coma que correspondería a la primera entrada que está acá segundo tendría que poner yo perdón acá me faltó una O en booleano mucho mejor ahora el pulsador de stop tal cual aparece en esta lista si ustedes quisieran por razones de simplicidad ustedes podrían ponerle el mismo nombre que tienen por ejemplo PLC start PLC stop para que se les facilite esto pues haría que la asignación les quede un poco más fácil pero pues si no quieren no es camisa de fuerza tampoco interfiere mucho en el funcionamiento yo lo voy a hacer diferente de manera intencional para que sepan que pues el nombre es simplemente eso el nombre y una cosa es el nombre que tienen los elementos en CIROS y otra en CODECIS estas tenían todas las entradas 1, 2, 3, 4 entradas que corresponden a 1, 2, 3, 4 entradas y tendría un total de 1, 2, 3, 4, 5 salidas entonces tendría acá yo la posibilidad de mencionar o de nombrar las salidas de la estación o en realidad no serían las entradas de la estación bueno sí entradas de la estación y estos serían salidas hacia la estación o sea lo primero es lo que proviene de la estación y lo segundo es las salidas a cada lo que es la parte de la estación acá tendría entonces yo las salidas vamos a denotarlas voy a ponerles a todas Q pues simplemente porque quiero ponerle todas a todas Q para seguir la nomenclatura de norma la salida del motor la salida de la luz de start vamos a ponerle así nada más luz st la salida de la luz de reset vamos a ponerle rt booleano booleano siguiente sería aparte de la salida de la luz de reset vamos en la salida de la luz Q1 y la salida de la luz Q2 luz Q1 Q de Q1 vamos a ponerle tipo booleano y luz Q2 de tipo booleano listo esa sería toda mi lista completa ya teniendo la lista ya podría yo dedicarme a programar completo en codecis en mi super programa que voy a desarrollar yo voy a hacer algo bastante sencillo primero voy a tratar de encender las salidas del panel las luces del panel a través del pulso de lo que yo controle con los pulsadores y luego voy a involucrar la banda para poderles mostrar que los cambios son en línea entonces yo voy a poner acá un contacto voy a seleccionar la línea pongo un contacto control K o lo arrastran y voy a seleccionar el pulsador de start y voy a decir que ese pulsador de start me enciende la luz correspondiente la Q de la luz de start y la salida de la luz de start entonces cuando yo lo presione se va a encender la salida de la luz de start voy a agregar una nueva línea de código y en esa nueva línea de código voy a hacer lo mismo si ustedes quieren pueden copiar y pegar voy a pegar esto cuatro veces y voy a cambiar únicamente los nombres lo siguiente sería que la luz el pulsador de reset perdón el pulsador de reset me encienda la luz correspondiente a reset si la luz de perdón la luz de reset déjese borrar eso vamos a decir ahora que el pulsador de stop me controla la luz Q1 la luz Q1 Q1 y finalmente que la llave me controla la luz Q2 pulsador de llave me controla la luz Q2 el programa puede ser tan sencillo tan complejo como ustedes quieran en realidad pues la única limitante es pues la imaginación de lo que ustedes quieran llegar a hacer o la tarea que tienen encomendada una vez terminan su programa siguen ustedes el 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 conducto convencional compilan esperan ustedes que no tengan ningún tipo de errores como los tenemos acá una vez que dejamos de tener errores tenemos que hacer un paso adicional esto lo podrían ustedes descargar el PLC y probarlo si lo quieren pues la verdad yo no tengo mucho que probar acá porque pues son asignaciones directas pues esperaría no tener ningún problema pero pues si lo quieren hacer lo pueden probar el siguiente paso sería descargar porque para para comunicarme con CIROS y en general con OPC es necesario que los nombres de estas variables estén disponibles para el interlocutor ¿por qué razón? estas variables son las que yo estoy utilizando y las que yo entiendo y en últimas las que también entiende Codesis porque yo las definí dentro de este software pero para poder lograr comunicación con otro elemento sería necesario que estas mismas variables también estuvieran accesibles para otros entonces eso se puede hacer o se debe hacer también como parte del protocolo OPC de hecho el protocolo OPC uno de los pasos es que precisamente nos solicita que estas salidas deberían estar disponibles para que puedan ser llevadas hacia hacia el otro software para eso acá sobre la aplicación yo le doy clic derecho y vamos a agregar un objeto que se llama el configurador de símbolos que siempre se me pierde cuando estoy haciendo este video acá está el configurador de símbolos ese configurador de símbolos ustedes lo pueden dejar por defecto con ese nombre o lo pueden cambiar el nombre la verdad no importa mucho y al agregarlo él me agrega acá una pestañita y habla automáticamente esta ventana lo primero que me dice es que ejecute build entonces lo pueden ejecutar desde compilar normal o acá sobre este icono y al compilarlo entonces él me muestra todas las variables que existen disponibles en el sistema de hecho aparecen unas fíjense que estas device sea device nodes son de elementos de configuración de algunas librerías o elementos que hacen parte de por sí del firmware de códesis y también aparece el programa el prc-prg con los elementos que yo acabo de definir de hecho acá nada más aparecen los elementos de entrada y de salida pero si yo hubiera definido qué sé yo temporizadores contadores o algunos otros elementos acá me van a aparecer lo importante es que por razones de orden y por razones de eficiencia sería ideal que las los elementos que se van a llevar a través de OPC estuvieran en una misma lista les repito acá pues yo no tengo problema porque todo lo que yo estoy haciendo en en la configuración todo está definido con en el programa general en el plc-prg pero si no fuera así si esto no fuera así acá yo voy a tener un espacio más y voy a tener por acá una variable 2 una variable casa y todas las que yo utilicé para la configuración del código entonces esto hace quizás eficiente el proceso porque existirían dentro de esta lista muchas variables que yo no voy a utilizar o que no necesito para la comunicación con el otro dispositivo para evitar ese tipo de cosas la sugerencia es que lo que me vaya a comunicar haga parte de una misma carpeta de un mismo símbolo la manera de poderlo hacer en Codesis es directamente acá sobre la aplicación definir una lista de variables global y sobre esa lista de variables globales hacer la definición completa de de los de las variables llevarse para esa lista global todas las variables que quiero compartir y eso facilita un poco el trabajo de todas maneras no es camisa de fuerza si no se quiere hacer así pues tampoco es necesario si yo lo quiero hacer de manera como lo estoy haciendo y configurar todos en el mismo programa PLCPRG yo podría seleccionar aquí las variables que yo quiero ¿qué es lo complicado de hacerlo de esta manera? que lo tendría que hacer cada vez que hago una modificación ¿si? entonces tendría que poner más seleccionar y estar pendiente de cuáles selecciono y cuáles no entonces es más fácil que todas pertenezcan a la misma lista y si todas pertenecen a la misma lista lo único que tengo que hacer es seleccionar la lista y listo una vez que selecciono la lista es importante volver a ejecutar el compilar volver a dar build y luego de dar build listo ya estaría listo yo para el proceso de descarga una vez que ya compilo voy a ir al PLC lo voy a activar que inicie el PLC start él inicia el PLC y con el PLC ya corriendo es importante hacer el proceso de descarga entonces compilé creé la lista de símbolos configure él me dice que tengo que establecer comunicación ya estableció comunicación si no les establece comunicación recuerden que esto lo pueden hacer acá a través del scan network buscar el PLC que ustedes quieren que en este caso sería nada más uno porque es uno solamente el simulado nos logueamos de nuevo y en este caso tendríamos nosotros nuestro programa recuerden que este programa debería estar en modo ejecución en modo run acá me muestra que está en stop también en la parte inferior hay un recuadro rojo les mostrará así que yo le doy F5 o play acá en la barra de tareas para ejecutarlo me aseguro que está en run y listo una vez que me aseguro que está en run yo ya podría inclusive desloguearme es decir desconectarme del controlador ya me desconecté y recuerden que este programa está corriendo en la barra de tareas en el PLC que acá aparece por defecto ahora una vez que ya tenemos nuestro código corriendo en ese programa ya lo hemos probado yo me salté la prueba pero ya lo hemos probado es necesario configurar el aspecto de comunicación para configurar el aspecto de comunicación vamos a utilizar el software que descargamos al principio de este video y que instalamos ese software yo lo voy a buscar acá es el kept server entonces hay una opción de configuración y administración entonces vamos a acceder al de configuración me dice que si quiere ejercer cambios le digo que sí a esto mismo entonces él nos abre esta ventana por acá por defecto en esta ventana por defecto la idea es que definamos un nuevo canal él me muestra algunos canales hay algunos elementos de simulación disponibles por defecto para probar la funcionalidad opc es decir él tiene unos elementos ya configurados que me dejan probar la configuración opc si no pues puedo definir uno desde cero pero pueden encontrar mayor información en ayuda de este software para que lo puedan explorar en más detalle a lo que nos atañe es a lo siguiente acá sobre la parte de conectividad le vamos a dar que cree un nuevo canal en ese nuevo canal acá me aparecen todas las opciones disponibles que tiene este software para comunicarse en este caso me interesa la ecodesis así que la selecciono y aparece el nombre del canal que le quiero dar el canal 3 lo voy a dejar por defecto si quieren le pueden cambiar el nombre hay unas opciones como estas que me dicen que tiene que suceder cuando se pierde comunicación y todo lo demás en realidad estas opciones que aparecen acá son vitales y se tienen que leer con cuidado en el caso de una aplicación industrial en el caso de que yo esté leyendo los datos y esté haciendo algo bastante serio como estamos haciendo un proceso de comunicación sencillo pues la verdad las opciones que vienen por defecto son más que suficientes así que le damos siguiente 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 y él me aparece el final un resumen de lo que configure le vamos a dar finalizar una vez que configura el canal en el canal únicamente le estoy diciendo que utilice el driver de codesis no le estoy diciendo con cual dispositivo es necesario agregar acá en la parte en clic para agregar un dispositivo agregar un dispositivo como tal así que hago clic lo voy a nombrar como bueno vamos a nombrarlo como plc que se yo 001 un nombre tan tan original vamos a darle plc le dan ustedes un nombre o si no quieren le dejan el por defecto y luego seleccionan ustedes el driver correspondiente él tiene dos drivers uno para comunicarse con los de codesis versión 2.3 y otro que en este caso sería para comunicarnos con codesis versión 3 que es la que estamos utilizando le damos siguiente de nuevo estas opciones pues las que están por defecto nos funcionan bastante bien siguiente 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 nos aparece acá la manera como va a contactar nuestro plc nuestro plc tiene la dirección ip la misma dirección ip es decir está ubicado en el mismo computador donde estamos trabajando entonces eso es el local host esa dirección es la 127.0.0.1 por defecto para casi todas las aplicaciones de windows entonces acá le estoy diciendo que se comunique a este mismo computador con esta dirección una vez que le digo por esta dirección tendría que especificarle el puerto afortunadamente este puerto de comunicación es el que sirve para la comunicación con el plc de software que tiene codecis si no hay una lista completa de los puertos en los que se puede comunicar codecis les voy a regalar el link abajo de ese documento que encuentran ustedes en la página de kev server pero pues solamente influye si ustedes se van a comunicar con un plc real para la extracción de datos normalmente es bueno intentarlo con el puerto que viene por defecto en este caso 11740 lo siguiente que me pide es que se hubiera utilizar un gateway se podría pero funciona sin utilizarlo así que le damos siguiente y acá le pongo un número máximo de tags que va a requerir acá aparecen 500 por defecto supera con creces el número de casi 9 variables que tengo así que le vamos a dar acá siguiente y finalizar con el canal ya listo y si todo funciona bien vamos a fijarnos en dos cosas acá en la parte inferior acá en esta parte van a salir unos mensajes que nos dicen si todo está correcto o no entonces vamos a leer si todo está bien deberíamos poder leer las variables que nosotros configuramos en códices este es el momento de la verdad así que vamos a darle acá propiedades al plc directamente clic derecho y propiedades en la opción de generación de tags yo puedo crearlas una por una y traerlas una por una de hecho por nombres pero acá en la tag generation acá yo puedo decirle que cree todas las tags automáticamente al hacerlo acá abajito nos van a aparecer los mensajes diciendo que el driver ya empezó a ejecutarse y si las puedo crear con éxito entonces acá me dice que de hecho me dice que fíjense me dice que generó nueve tags si con el plc no sé qué y eso es bueno de hecho las nueve son las nueve que creamos así que le damos clic en ok y si se fijan él me crea una carpeta que se llama aplicación plc plc plg y acá están las variables que nosotros tenemos si aparecen esas variables aquí en el en el kept server esto quiere decir que ya se puede establecer comunicación de hecho yo podría hacer una prueba a través del cliente pero lo más probable es que si ya aparecen aquí ya se puede hacer una configuración con Codesys o con CIROS perdón o con cualquier otro software así que de momento yo voy a minimizar esta esta opción minimizarlo no lo cierro y me voy a dirigir ahora a Codesys a perdón a CIROS o algún 8 no le ayuda sino CIROS como tal en la celda en la celda voy a tratar de poner esto en el punto donde estaba las entradas y las salidas en la celda entonces si yo le diera play a la ejecución de esta celda él me ejecuta el programa que tiene en el S7 él lo está ejecutando así que yo si pongo una ficha le doy start la banda corre y le doy stop y se detiene start la banda corre y stop se detiene los demás pulsadores no hacen nada no hacen mayor cosa dentro de esta simulación entonces él está corriendo por defecto con el controlador de Siemens que tiene acá C7 devolví la celda a la posición inicial con esta opción de reset entonces lo que tengo que hacer es decirle que el controlador que vamos a manejar ya no es Siemens sino va a ser un controlador por OPC eso se hace directamente acá desde la parte de modelamiento la opción de modeling y le vamos a dar acá en la opción de PLC switch esto es un cambio de PLC entonces en el cambio de PLC fíjense que él me aparece acá el icono del step 7 que es la simulación con el S7 él me está diciendo hombre estoy simulando con un programa que está creado en S7 yo le puedo dar clic derecho y le digo que cambie directamente a alguna de las diferentes opciones que tiene Ciros la que me interesa en este momento que se puede comunicar a través de OPC es esta OPC así que la selecciono él en teoría no hace ningún cambio pero me muestra acá que él por defecto se está comunicando con una aplicación que tiene por defecto de Festo que se llama el Easy OPC esta opción por defecto es bastante útil para comunicarme con Codesys versión 2.3 por defecto si no estoy mal y con el PLC sim pero de algunas versiones del Tia Portal no estoy seguro de todas yo puedo cambiar eso y es precisamente lo que tenemos que hacer le tenemos que decir que ya no queremos utilizar esta aplicación por defecto sino que vamos a utilizar la que descargamos hacemos este cambio damos clic en cerrar y vamos a hacer ese proceso de configuración para eso vamos a ir acá a modelamiento y vamos a ir al explorador de modelo el explorador de modelo es una ventana que nos muestra a nosotros los componentes que hacen parte de la estación entonces acá si yo selecciono por ejemplo la banda él selecciona la banda los LEDs selecciona por allá alguna otra cosa el panel selecciona hagamos de cuenta que es una un explorador de archivos para la celda el controlador acá es el mismo nombre que aparece acá en este lado entonces acá me aparece sobre esta ventanita me aparece ese 7 y ese sería el mismo nombre que buscaría acá en ese 7 este es el controlador en ese controlador es el que acabamos de configurar con OPC así que le damos clic derecho para acceder a las propiedades y en las propiedades de ese controlador nos aparecen algunos elementos voy a tratar de arrastrarla por acá para que se vea mejor nos aparecen algunos elementos uno de ellos es el OPC Client ese OPC Client que debe aparecer acá aparece con Festo Didactic Easy OPC si yo le digo que refresque él busca todos los servidores OPC que están disponibles en este computador dependiendo de los software que ustedes tengan instalados les pueden aparecer más o menos servidores OPC que los que yo tengo no se preocupen lo importante es que nos aparezca el del KeptWare el KeptServer ese es el que vamos a seleccionar una vez seleccionado una vez seleccionado este vamos a desplegar las opciones que tiene el OPC Client y vamos a ir a Items en este Items me aparecen acá por defecto los elementos de conexión que ya tiene hecho entonces él tiene por acá unas conexiones ya hechas para el Start Stop pero como ya nos dimos cuenta estas no nos sirven así que voy a tratar de seleccionarlas todas le voy a dar clic derecho y voy a remover las conexiones que tiene esto es prácticamente como si estuviéramos nosotros haciendo una desconexión física de los elementos de entradas y salidas de la estación ahora que nos hace falta conectarlos con las variables que nosotros creamos en Codesis esta es la única manera que tiene el software para saber a que nos referimos nosotros con por ejemplo pulsador de Start en Codesis esta es la la relación que tendríamos que hacer para tener acceso a las que definimos en el keyboard vamos a darle clic acá en conectar si todo sale bien nos tiene que salir algo muy parecido acá y al navegar por estas opciones me aparece el canal que yo configure que es el canal 3 al desplegar acá me deben aparecer también el PLC01 y al desplegar me debe aparecer la aplicación y al desplegar es decir siguiendo la ruta me debe aparecer el PLCPLG y al seleccionarlo me deben aparecer las variables correspondientes acá únicamente es una función de arrastrar y soltar entonces el pulsador de Start con cual iría con la variable del pulsador Start el pulsador de Stop con cual iría con la variable del pulsador Stop el Auto Manual sería la llave el pulsador de llave y el Reset sería el pulsador de Reset para el caso de las salidas yo voy a tener acá algunas voy a empezar la luz de Reset con la luz de Reset la luz de Start con la luz de Start el motor con K1 que es el que se llama motor según la ayuda la luz Q1 con la luz Q1 y la luz Q2 con la luz Q2 entonces acá entra en juego lo que les decía cuando uno pone nombres similares es más fácil realizar la asignación y simplemente cuando ya tenemos la asignación completa le damos clic en Aplicar listo una vez aplicadas las opciones voy a cerrar acá en el explorador de modelo yo tengo seleccionado el S7 yo voy a seleccionar lo que les quiero mostrar es que cuando selecciono el controlador S7 él selecciona un cuadro vacío acá que correspondería al controlador yo no quiero que aparezca eso así que selecciono la carpeta objetos completa y cierro el explorador me acerco de nuevo y vamos a ver que ocurre con mi programa al darle play él debería arrancar a hacer la comunicación con el S7 con Codesis entonces acá hay un elemento que delata que la comunicación está ok fíjense en el LED Q1 cuando yo le doy play él se enciende la razón si ustedes se acuerdan en el programa en el programa que nosotros hicimos en Codesis la luz Q1 la controla stop esta línea pero stop es un pulsador normalmente cerrado entonces como está activo la luz debería estar activa entonces eso es lo que sucede si yo la presiono se apaga si yo presiono start se enciende la luz correspondiente es el mismo LED que tiene reset controla el reset como tal y estar manual corresponde a estar manual esta verificación yo también la puedo hacer en línea es decir yo podría coger y correr esto para acá al otro lado podría verificar acomodar mi lista de programación y como estoy conectado a través del controlador virtual yo puedo en el PLC en este PLC loguearme perdón voy a tratar de que no se vea el toolbox que siempre tiene un menú diferente para online pero fíjense stop está presionado si yo presiono stop pues se le interfiere si presiono start hago la verificación de start si presiono reset correspondiente y manual automático que me permite hacer este tipo de simulación fíjense que la simulación en ciros sigue corriendo voy acá a online voy a hacer un cambio voy a decirle acá que el PLC stop que el pulsador de stop es negado entonces le voy a poner la negación es decir el símbolo de división le puse el símbolo de negación para que funcione como las otras luces porque es un pulsador pues al contrario entonces una vez que hago eso simplemente le doy online login y le digo que haga la descarga con los cambios en línea y fíjense que automáticamente dejó de alumbrar la luz de Q1 ahora si yo quisiera también incluir la banda yo también podría hacerlo es decir los cambios que yo haga acá logout los cambios que yo haga acá yo podría agregar acá sobre esta línea vamos a suponer que la banda transportadora va a encender si está el pulsador de start presente el pulsador de start perdón y bueno me gusta más en mayúscula pulsador de start y si adicionalmente también está el pulsador de la llave de la llave y esto me encendería esto me encendería la banda que es la salida Q creo que le pusimos Q de motor si no estoy mal si Q del motor entonces se supone que la banda transportadora encendería si yo cambio de estado la llave y si agrego el pulsador de start mientras yo no descargue esto sigue funcionando igual es decir yo tengo acá la llave y me voy a alejar un poquito acá ubicarme si presiono start no pasa absolutamente nada la luz de la banda no se enciende pero en el momento tan pronto que yo haga acá sobre Codesys haga un login y que le diga que haga los cambios con descarga entonces acá me aparece la llave activa fíjense y al darle start ya se me encendió la banda si fíjense en el botón de la banda transportadora si quieren verlo mejor pueden poner una pieza seleccionan una pieza la ponen sobre la banda y al darle start ya podrían estar ver la banda ejecutándose a lo que voy es que el programa mientras esté corriendo la simulación de Ciros y yo podría en cierto momento detener la simulación de Ciros volverla a correr y al volverla a correr se supone que debería volver a arrancar debería volver a funcionar sin ningún problema a lo que voy es que los cambios pueden ser en línea una vez que uno crea las variables y crea todos los elementos que hacen parte de la estación ya es una cuestión más de ponerme a programar para que todo quede funcionando como espero ¿qué puede llegar a suceder? podría llegar llegarse a dar el caso que yo no hubiera creado una variable es decir supongamos que yo no hubiera creado la variable de la banda entonces eso implicaría que el proceso lo tengo que hacer de nuevo ¿a qué me refiero? tendría que crear la variable entrar a la configuración de símbolos volver a construir después de que vuelva a construir tengo que hacer el proceso de adición en el kept server de esa nueva variable luego de que hago la adición de esa nueva variable volver a a ciros y en el explorador de modelos volver a hacer la conexión correspondiente del S7 en las en las propiedades del S7 volver a hacer la conexión correspondiente de los ítems es decir tengo que repetir el proceso desde cero porque el canal de comunicación cambió y las variables que estaban asociadas cambiaron para no tener que hacer este proceso sino una sola vez que se recomienda seguir el proceso que hicimos es decir primero abrir en ciros los elementos de las entradas y las salidas y crearlas absolutamente todas y al crearlas absolutamente todas en codecis utilicemoslas o no las utilicemos pues no pasa nada fíjense que yo la primera lista que creé en el programa no utilicé la luz de motor para absolutamente nada pero pues el tenerla creada me facilitó mucho el trabajo de configuración que hice después no tuve que hacer ningún tipo de descarga ni demás esto pues ya facilita mucho las cosas y tener el procedimiento un poco más sencillo de realizar la idea es que pues teniendo objetos que se muevan dentro de dentro de ciros pues facilita mucho las labores de aprendizaje de lo que es programación es mucho más sencillo ver lo que se mueve lo que no se mueve ver lo que sucede ver cómo se pueden hacer cambios y no entro como en tanto conflicto de poder mirar bueno si se activó este sensor y tener que activarlo manual no ciros me ofrece toda esa plataforma para poderlo hacer esto es un modelo bastante sencillo la invitación es a explorar modelos un tanto más complejos que requieran pues un poco de programación más más pues no difícil sino que involucre más aspectos relacionados con la generación de una lógica una vez que ustedes terminen de hacer la simulación pues simplemente basta con detener la celda detener la simulación dentro de la celda desloguearse ustedes desde acá desde códices y listo no es absolutamente nada más necesario una vez se detenga el PLC soft en códices va a dejar de funcionar hay que tener en cuenta una cosa normalmente después de un cierto tiempo la licencia es tanto de el soft PLC el PLC de simulación que tiene Codesys deja de funcionar y lo mismo el Kepware entonces como una recomendación buena sería limitar el tiempo de práctica a una hora cerrar y volver a abrir por lo menos el Kepware y el y el soft PLC y una vez que se hace esto ya estaríamos de nuevo listos para poder continuar pero eso sería todo lo que se necesita hacer para la comunicación espero que puedan llegar a seguir los pasos que estamos haciendo y puedan hacer sus implementaciones utilizando esta valiosa herramienta de software gracias espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y como siempre prometo mejorar empezar